Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy se trata de favoritos del mes, pero antes quiero hacerles una pequeña introducción de lo que ha sido mi vida en este tiempo de ausencia y por qué he estado ausente. Más que nada, ustedes saben, si me siguen hace mucho tiempo, igual es como redundante que lo diga, pero para las que me ven o los que me ven de hace poco no lo saben, yo trabajo y estudio. Y aparte, hace dos meses incorporé a mi vida el gimnasio, así que créanme que no me queda tiempo para absolutamente nada. Y para mí es bastante difícil grabar porque por lo general grabo los fines de semana y en mi casa siempre que están metiendo bulla, que están lavando, que están limpiando, pasando la aspiradora, entonces como que eso no me permite un lugar de tranquilidad para poder grabar. Y estoy yendo los hoy, los domingos al gimnasio también, entonces créanme que no me queda tiempo. Las ganas de verdad que siempre están porque me encanta grabar videos, es una de las cosas que más me gusta hacer. Me encanta el feedback que hay con ustedes, sé que quizás no soy una de las más populares de YouTube porque para mí esto es un hobby y como hobby le doy el tiempo de acuerdo a lo que puedo. No puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera porque yo tengo un trabajo donde tengo que cumplir un horario y después tengo que irme a clases y si no voy a clases voy al gimnasio, entonces lamentablemente no puedo. Pero, y bueno, y aparte como esto es un hobby yo no lucro con esto, así que no lo veo como un trabajo. Como otras youtubers chilenas que para ellas sí es un trabajo y le dedican su tiempo, invierten en cosas, productos, cámaras, luces y por eso. Pero yo no puedo verlo así porque no me da el tiempo. Así que eso, eso se ve mi ausencia y como les digo, a mí me gusta grabar videos, así que les escribí por el Facebook del canal si en verdad preferían que siguiera grabando videos o no y algunos me lo tomaron como que esa era decisión mía. Obviamente es decisión mía, pero al yo ser una persona entre comillas pública, encuentro que está bien que yo les pregunte cosas de qué quieren ver o de... en verdad mi duda era, que tal vez no me exprecié bien, era si les molestaba que yo fuera un poco ausente. Mi duda era si no les molestaba que yo no subiera videos tan seguido o que dejara lapsus grandes entre que no grabe videos. Porque, no sé, quizás les moleste, quizás quieren una youtuber súper constante, pero yo no puedo ser tan constante por lo que anteriormente les mencioné. Así que eso, voy a seguir grabando videos, espero ahora retomarlo a full dentro de lo que se pueda. Voy a tratar de grabar varios videos hoy día. Hoy día ando con re poco tiempo, pero justo fui a la peluquería y me oscureció un poco el pelo. Entonces me peinaron y bueno, dije ya vamos a aprovechar que estoy peinadita y arregladita para grabar un video. Así que después de todo este tu-tu-tu-tun que les dije anteriormente un poco para como darles como un update de mi vida. Y bueno, y como les he dicho siempre, yo estoy regularmente más constante en Instagram. Ahí subo cuando compro algo que me gustó mucho, les recomiendo cosas. O sea, encontré una leche de soya que es súper buena, lo puse allí, unos conejitos de Pascua que eran con menos azúcar. Y ahí siempre pongo cosas de mi vida, obviamente, porque es mi Instagram personal, pero también cosas del canal. Así que es como un híbrido. Bueno, y vamos a empezar propiamente tal con lo que se trata el video. Son los favoritos del mes de abril, que empezó hace poquito, pero como yo ya no grababa video hace rato, tengo favoritos que han sido favoritos desde antes y este mes también. Así que al video le vamos a llamar favoritos del mes de abril. Voy a empezar con esta crema de limpieza que es de Nivea. La cual la compré porque yo siempre compraba la de L'Oreal y en ese momento no la encontré. Y como tengo poco tiempo, por lo general, yo no ando buscando la oferta y esas cosas. De repente me entero de ofertas y se las digo para que ustedes vayan y aprovechen. Pero yo por lo general no puedo aprovechar esas ofertas porque por tema de tiempo voy y compro donde primero vayó la cosa y punto. Así que ofertas para mí no van mucho. Estas no estaban ofertas, estas tienen como un valor de 4.000 y algo, la compré en el líder. Y es para piel seca. Mi piel es mixta, pero las cosas que son para piel seca tienden a ser un poquito más cariñosas con la piel que es sensible. Y como yo tengo rosas, prefiero ocupar productos que sean para piel seca porque por lo general me van bien. Si ocupo para piel mixta, ponen alcohol en los componentes del producto y ahí ya mi cara se va a la vez. Así que este tiene aceite natural de almendras, dice que limpia profundamente y remueve el maquillaje. Trae 200ml y debo decir que es bastante buena. Remueve muy bien el maquillaje y no ha resultado nada desfavorable con mi rostro. Así que la recomiendo bastante y ha sido favorita este mes. Otro productillo, hablando de cremas, es esta crema de Eucerin, la PH5, que es bastante conocida. Es para piel sensible, pero es para todo el cuerpo. Esta tengo que hacerle una mención honrosa porque yo la tengo hace bastante tiempo. Me la regaló mi mejor amigo el cumpleaños del año pasado, en julio. Y esta yo la ocupaba para el cuerpo. Yo no soy de aplicarme crema constantemente en el cuerpo, pero cuando me aplico, me aplico esta porque es lo más hidratante que existe. Esto, si uno no es constante con la crema, esto la salva. Porque de verdad que hidrata rápido y muy muy bien porque es duradera la hidratación. Y resulta que la otra vez se me resecó esta zona del rostro. Y no sabía qué hacer porque estaba como muy seco, rojo. Y se me ocurrió aplicar un poco esta crema. Porque como es dermatológicamente testeada, yo dije no creo que me pase nada tan terrible si la aplico en la cara. La apliqué y de verdad me ayudó muchísimo a regenerar esa piel. Porque aquí dice, ayuda a regenerar la piel cada día. Y de verdad que lo cumple. Porque en dos o tres días yo ya tenía esta zona completamente normal, como siempre, ¿no? Enrojecida, seca y partiéndose. Si eso era lo terrible. Así que les recomiendo muchísimo esta crema. Sé que no es barata. No sé cuánto vale porque como les digo fue un regalo, pero es de Eucerin así que cara debe ser. Pero trae bastante, trae 250 ml y la tengo desde julio y me queda bastante. Así que la recomiendo. Este es un random, después volveré con maquillaje, pero este es un favorito random que es esta tetera. Como ustedes saben o no saben, yo amo el té. Vivo tomando té todo el día y todo lo que sea té, sobre todo té verde, a mí me encanta. Así que si quieren regalarme algo, alguien, té, por favor. Y estaba en busca de una tetera porque ocupo bastante té de hoja y el tema de los difusores como que no me es muy fácil de ocupar. Ni tan rápido. Entonces encontré esta tetera que trae una tapita y adentro se le puede sacar esto que es donde van las hojitas de té. Luego se acomoda fácilmente. Entonces uno coloca el té en hoja, aplica, aplica, estoy acostumbrado al tema de maquillaje, adiciona agua. Y luego la tapa y tiene ahí unos puntitos, entonces por ahí sale el vapor. Y lo deja infusionar. Me encanta, me encanta, me encanta. Y lo mejor es que me costó $6,990 en el home. El home uno piensa que es bastante caro y en algunos productos sí lo es. Sobre todo en los cojines que me encantan, pero son muy caros. Y después la vi en mi tienda favorita de té que se llama Adagio Tease. Que les voy a dejar el link abajo y les voy a mostrar un producto de ahí. Vi una muy similar a $21,990 y dije ¿Qué? ¡Me ahorré mucho dinero! Porque esta de verdad es genial. Es súper resistente el asa que trae. Porque yo antes tenía una de plástico, desastre. Compren esta porque es de acero inoxidable con vidrio y el asa, como les digo, súper bien. Y me encantó. Si les encanta el té y necesitan una tetera, este es un muy buen dato $6,990 en el home del Mall Plaza Vespucio. Y para terminar la fase random de mi video de favoritos, tengo este que es el té que les digo de Adagio Tease. Es un verde cítrico de té verde. Se deja 3 minutos a 80 grados Celsius y yo compré 0,066 kilogramos. Si uno compra este tarrito, que se abre muy fácilmente. Ahí. Tengo el té ahí. Uno lo compra y después cuando se te acaba lo llevas y te lo rellenan. El tarrito en sí costó $1,500 creo. Y el té lo compré para el Día de la Mujer, así que estaba con oferta. En total pagué como $5,000 y algo por esto, que son 66 gramos de té. Más la cajita lo encuentro bastante... no económico, económico, económico. Pero si eres alguien que te gusta el té, sabes más o menos cuánto valen los té. Y este es de muy buena calidad, es muy rico, muy aromático. El sabor es muy agradable, así que lo recomiendo. Me encanta esa tienda y cada vez que yo entro a esa tienda salgo con algo, no sé por qué. Porque los vendedores son muy agradables, los del Mall Plaza Vespucio son un amor. Así que, aparte que te atienden bien, te lo querés llevar todo, así que yo siempre salgo con algo de celular. Ya, ahora random se acabó, volvemos a lo que es maquillaje y tengo esta BB Cream, que es la de Garnier. La han visto en varios favoritos, pero es que yo la ocupo todos los días. Yo no ocupo base de maquillaje. Uno, porque me quedan muy acartonados, no me gustan ninguna base de las que he probado. Dos, esta es muy fácil su aplicación. Ahora, para maximizar, estoy ocupando la F80 de Sigma, la brocha. Unto y toda la cara y bien. Pero, elante me lo aplicaba con los dedos y va excelente. Esta es en el tono Light Medium y es la para piel mixta, libre de aceite. Es la normal, porque hay varios tipos, antiarrugas, con más protección solar, etc. Esta vale como $4.990 y no me acuerdo dónde la compré, pero la venden en todas partes, por lo general. Otro favorito para después pasar a lo que es labios. No, tengo otro que es rostro y después labios. Tengo este rubor, que no es mío, es de mi hermana. Sí, hermana. Te lo he robado porque no estás y te lo robo todas las mañanas, pero no lo sabes. Mentira si lo haces. Es este rubor hermoso de Ficician Formula, no sé cómo se pronuncia. Ficician Formula? Ficician? No, no encuentro la forma de que se diga, pero les voy a dejar el nombre. Ahora esta marca la están vendiendo en DBS, por eso es que ahora les muestro esto. Porque antes era difícil encontrarlo porque había que encargarlo afuera, comprarlo a alguna tienda. Y es este rubor, es maravilloso. Viene con una brochita y con un espejo. Y es un color hermoso porque es como rosado mezclado como con melocotón. Y aparte tiene uno que es como más clarito. Y si los mezclan sale ese tono rosado, es el que estoy ocupando ahora. Y me encanta porque no es el típico rosado Barbie, ni es el melocotón para morenas. Es como una mezcla. Y desconozco su valor porque no he ido de DBS hace millones de años. Y no he visto Ficician Formula ahí. Quiero ir un día de estos a ver qué onda. Quiero ver qué onda con los productos, pero no he tenido tiempo. Así que próximamente voy a ver qué hay de Ficician Formula. Y quizás peque con algo más. Antes de entrar a lo que es labios, tengo este corrector que es el Age Rewind de Maybelline. Como pueden ver, me queda la nada misma. Este es el segundo que tengo. Y me encanta. Debo decir que me encanta. El que estoy ocupando ahora es súper fácil de aplicar. Cubre bastante. Me resiste bien la mayoría del día. Yo estoy maquillada desde las 5 y media de la mañana hasta las 10 y media, 11. Que llego recién a mi casa. Así que aguanta, aguanta. A veces tengo que retocar a mitad de día, pero es algo súper normal. Y ahora vamos a pasar a lo que es labios. Tengo cuatro productos favoritos. Y vamos a empezar con el primero, que es este. Que es el 404 Rasputin Me. O Rasputin Me. Es uno de estos lipglas de L'Oreal. Que dentro de los que tienen hay uno que es mate. O sea, una línea que es mate. Y es esta. Y es un rojo anaranjado maravilloso. Estoy muy, pero muy tentada con el tono como frambuesa que hay de estos mates. Porque he estado en busca de mi labial frambuesa ideal. Que ya lo encontré y se los voy a mostrar. Pero me tincó mucho. Tienen súper buena duración, aplicación. Son un poquito pegote. Y después de que te sale la capa pegote cuando tomas algo, qué sé yo. Viene después la fase en que te queda el labio con tinte. Así que duran muchísimo. Otro favorito ha sido este. Que es un bálsamo labial hidratante de frambuesa y pimienta rosa. Es de Natura. Y me encanta el aroma que tiene. Porque se siente la frambuesa y la pimienta rosa. Deja un toque de brillo súper bonito. Y es súper caro para hacer un bálsamo de labios. Me costó como $4,000 pesos. Pero los productos Natura son como caros. Y yo dije ya, vamos a ver qué tal. Y de verdad me hidrata súper bien. Me mantiene los labios bonitos. Así que me gusta. Y si les interesa comprar Natura o Avon y no tienen consultora. Les voy a dejar abajo el link de mi consultora favorita para que les compren. Casi terminando. Tengo este labial que es mate. Es el Siren in Scarlet de Maybelline. Es el 690. Es de los labiales mate que sacó hace un tiempo Maybelline. O sea, los sacó hace mucho tiempo. Pero llegaron hace un tiempo no tan largo a Chile. Y es este. Es un rojo hermoso. Más oscuro que el de L'Oreal. Pero también este es súper bueno porque deja un tinte en los labios. Después de que se va un poco el tono de afuera. Así que muy muy recomendado. Y el labial que estoy ocupando ahora. Mi último favorito. Es de Quai Best. Son unos labiales chinos. Les voy a hacer un video de unos labiales chinos y tintes que encargué. De los que algunos me fueron muy bien y otros muy mal. Así que creo que merecen un video al respecto. Esto me costó súper económico. Como dos dólares, algo así. Y es este tono. Es el 05. Dice lip gloss pero yo no siento que sea un gloss. Quizá en apariencia porque es mate pero es medio... Como con un poco de luminosidad. Me encanta el olor porque huele como a coco. Y después de que sale el color. Deja el tinte en los labios. Y me encanta. De repente lo ocupo como con mucha intensidad. A veces un poco con el dedo distribuyo. Y me va súper bien. Ha sido uno de los productos buenos que salió de esa compra de labiales chinos. De como les dije. Les voy a grabar un video. Así que este ha sido el video de favoritos. Me voy con una mano toda pintada. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias a todas las personas que por Facebook me tiraron mucha buena vibra. Para que siguiera con esto. Voy a hacer lo posible como les dije por seguir grabando videos. Pero por favor les pido que me entiendan. El tema de grabar videos seguido. No es porque yo no quiera. Sino porque me falta el tiempo. De verdad si tuviera más tiempo lo dedicaría full a esto. Así que un beso gigante. Muchas gracias por todo. Por estar ahí. Por las personas nuevas que me están viendo. Por las antiguas que me dan desde siempre. Un abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.